Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escabordeando Y esbordido Por el mago del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio stand Mientras se está venando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra de mí Aún no hombre en París Aún su nombre es Denis El hombre lobo está en París Ha transformado en hombre a venir Lobo hombre en París Lobo hombre en París Lobo hombre en París Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil